Música 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 Se llama el corazón enamorado, bienvenido Y estamos de pieza, San Luisito Aquí iniciamos Vamos a vencer Yo quiero besarte, corazón Yo quiero besarte, corazón Pa' que lo bailes mi compadre el sonri Quienes quiten lo que pagó por su boleto de entrada Pa' que lo bailes mi compadre el corazón Que va a caer Esa noche, mil gracias Digo con el sonido en la fortaleza Estamos trabajando en su audio Sonido en la fortaleza, mil gracias ¡Oye! ¡Esta es el sabroso! ¡Esta es el sabroso! ¡Para vernos al cual! ¿La gente del sonido escorrión? ¡Mira! ¡Esta es el sabroso! ¡Mira! ¡Quienes somos! ¡Bienvenidos y venidas a los buenos anotes! ¡Adi es el sabroso! ¡Oye! ¡Oye! ¡Llego a hacer el instante! ¡Y tocar el Coneco! ¡Vamos a bailar bien con Dani! ¡Vamos a bailar! ¡Y por eso pienso, pienso, pienso sufrir! ¡Escúchala! ¡Ese es que es muy grande tu vida y... ¡Esta voz se empieza! ¡En los nuevos los santos patrón son los signos! ¡Corazón! ¡Corazón! ¡Aniversario! ¡Todos mis alcanos urbanitos similaos! ¡Felicidades! Hoy en su museo universal y colorado... ¡Fanquitos similaos! ¡Corazón! ¡Vamos a agarrarte el corazón! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Esa noche nos acompaña la poderosa... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!